... Creíamos que juntos tocábamos el cielo. A quien tú quieras te ha de creer por ti misma, no por tu vestido. ¿Lo pillas? No puedo dejar de pensar. Dejar de sentir. Voy a consultar en mi libro mágico cuál es tu futuro. Que pronto nos aburrimos de las cosas sencillas. ¿Has acabado ya con tus conjuros? ¿Disfrutas viéndome sufrir? Soy yo misma. Fluyo y confío. Juntos de nuevo. ¡No te sufrir! Gracias por ver el video.